La Comunidad de la Comunidad ¡Venga, venga! 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 Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Atención! 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 ¡Bien, Messi! ¡Fuera! ¡Bien, Roberto! ¡Jubat! ¡Adale abajo! ¡Atrás verde, más atrás, verde! Abajo ¡Coné, coné! ¡Ponte abajo! ¡Ponte abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Coné, coné! ¡Gente! 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 ¡Muy bien! ¡Se sigue! ¡Se sigue! ¡Muy bien! ¡Seguimos trabajando! ¡Vamos! ¡Panível! ¡Gente! ¡No se acaba enologistas! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Paco, el punto de bien los ruidos, si no vamos, salga vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.